Vamos a hablar de Angela Rodríguez Pan, secretaria de Estado de Igualdad, que asegura si un varón se cambia de sexo en el registro y apariza una mujer, ya no estaríamos hablando de violencia de género, sino de violencia intrafamiliar o intragénero. Bueno, escuchen a este engendro político y las barbaridades que dice. Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar, según la relación. Bueno, señores Zamboleo, señor Victorias, ahí se lo dejo. Sí, una cosa, un apunte muy rápido que quiero también que sepa la gente. Precisamente la predecesora en el cargo de esta señora está cobrando el 80% del sueldo porque se cogió a la indemnización por cese. Entonces, al final son los que están y los que se van. Los que están y los que se van, para hacer esto que acabamos de ver aquí, se están llevando una enorme, enorme, enorme cantidad de dinero. O sea, que haga eso para que sepáis a lo que van los fondos europeos. Pues van a pagar estos sueldos. Realmente uno está frente a un gobierno de orates, de gente absolutamente demente, porque realmente lo único que existe, lo único que tiene género son los idiomas, las palabras que tienen género masculino, femenino y en el latín pues neutro también. Pero las personas tienen sexo, las personas no tienen género, es sexo masculino, sexo femenino. Estos han trastocado absolutamente todo, la biología. Ahora trastocan el lenguaje, el idioma. Hacen lo que quieren, destruyen los países económicamente, destruyen los países mentalmente, destruyen los países biológicamente, es decir, lo destruyen todo, todo lo que tocan lo destruyen. Son realmente dementes.